Recuérdanos a capela, algo de aquello que nos emocionó tanto en aquel momento. ¿Cuál es? Siete y media en la mañana, el asiento toca la ventana, estación central, segundo el tacado del ferrocarril que me llevará al sur. Y ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde el fin podré de nuevo respirar. Atención, 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 atención. Esa es mi favorita, yo creo.